Liberato Montenegro Villa, líder moral del Magisterio, dio a conocer que para lograr mejorar la educación en la entidad es necesario que la calidad de vida de los nayaritas sea mucho mejor, pues dijo que si no existe una verdadera calidad de vida no pueden exigir calidad educativa. La llegada de un nuevo gobierno, esperamos que se acometan, que se emprendan en serio acciones para transformar al Estado, para pasarlo a planos superiores, para mejorar las condiciones generales de la gente. Siempre hemos dicho que para que haya calidad educativa se requiere que exista también calidad de vida, de las personas. Si no hay calidad de vida no podemos exigir ni hablar de calidad educativa. La gente necesita comer, necesita vivir en cierto nivel para poder también tener desarrollo educativo. En lo que se refiere a los compromisos y responsabilidades de los docentes nayaritas con la comunidad estudiantil, Liberato Montenegro declaró que el Magisterio desde siempre ha planteado a los gobiernos federales y estatales la necesidad de estar actualizados. Si no se ha dado a cabalidad ese proceso, no ha sido responsabilidad de los maestros, ha sido responsabilidad del gobierno. Esta capacitación, esta actualización es como la de cualquier otra profesión. Y más ahora con el desarrollo científico y tecnológico, el maestro también tiene que capacitarse en lo relativo a las tecnologías educativas, etc. Al uso de instrumentos electrónicos, al conocimiento de la robótica para la enseñanza, etc. Posteriormente, al cuestionarle si el Magisterio hará alianza con Roberto Sandoval Castañeda, gobernador electo de Nayarit, Liberato Montenegro respondió. Bueno, como organización, como gremio, debemos y aspiramos a tener una relación respetuosa con todos los gobiernos, con todos, absolutamente con todos, ¿no? Nivel municipal, a nivel estatal, en el ámbito federal. Hubo un proceso de elección, ya hay gobernador electo, y bueno, pues eso es lo que cuenta, ¿no?